¡Oh! 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 Muy buenas noches, bienvenidos a este punto, a Roman Club, a este punto, amigas y rivales de un punto. Que otra etapa de eliminación, pero hoy es una noche muy especial, ya que tuvimos dos semanas y a martes de respechaque, y hoy ingresan ellas. Tenemos nuevos participantes en competencia, y vamos a ver que tal les va, si superan a las que están actualmente, o si son las primeras eliminadas que ocurre de suceder. Bueno, las tenemos acá, hoy es temática libre, ya como les decía, y regresaron algunas de lo que se llama el repechaque de amigas y rivales de Muco. La semana pasada tuvimos una eliminación polémica, eliminada en rigor fue la señorita Bárbara Smith, que está aquí, y Danca dijo, yo me retiro del reality, se fue a ver a los pingüinos, pobres pingüinos, como que subieran tanto, no se van a matar pingüinos, fue a matar pingüinos. Está ya Danca en Punta Arena, lo último que supimos se perdió a las Torres del Paine, pero la van a encontrar, lo más probable. Así que, bueno, usted sigue en competencia, y Danca fue la eliminada, y Danca dejó la primera nominada a la zona de rivales. Y aunque ustedes no lo crean, y Danca dejó a la señorita Agustina Carvalho. Agustina, la primera nominada, por favor, acá. Ahora tú también tienes la oportunidad de eliminar, o sea, de nominar a una de tus padres. Eliminar sería... Mira, se rió el tiro, si son terribles, ahora hay ninguna de las amigas, su padre vale. Puedes nominar a una, excepto, obviamente, a la señorita Eugenia Lambiana, porque... Vemos que vino hoy día la ejecutiva, la secretaria ejecutiva vino hoy día, la secretaria... Porque es la inmune de la semana pasada, con récord de votos. La semana pasada tuvo 37 votos, la mayor cantidad de votos que han habido en este reality. Así que, señorita Eugenia Lambiana, la invito a pasar a la zona de amigas, por favor, mientras... Vaya, estupenda se ve, ella me encanta. Bueno, ahora sí, puedes nominar a cualquiera de tus compañeras. ¿Claro? Estamos hasta... ¿Sí? Sí, claro, claro. Mi nominada es Martina Labri. Y en tercer lugar tenemos a alguien que llegó atrasada el día de hoy y hay castigo. Hay castigo porque hay reglas en este reality y una de las reglas es llegar puntual antes de la una de la madrugada y ella llegó atrasada. Por lo tanto, es la tercera nominada de esta noche y es la señorita Isidora Meyers. Y ustedes, ustedes editan, ustedes aplauden, rescatan, pero también votan al ingreso de la discoteca. Recuerden, los votos es hasta la una de la madrugada y pueden votar por su favorita y aquí está reflejado ello. La menos votada, en este caso las dos menos votadas también pasan a la zona de rivales. Y la menos votada de esta noche, o una de las menos votadas, es la señorita Lizelot Muglia. Y algo que nunca ha pasado en este reality. Un empate de menos votadas. Por eso les digo, un voto hace la diferencia. Aquí tenemos, y no es un empate, no hay dos empatadas, hay tres empatadas. Así que invito a que den un paso al frente a la señorita Barbara Smith. Catalina Dufey. Y Ariana Miller. ¿Cómo lo vamos a definir? De la siguiente manera. No, al cachipú no, eso. ¡Qué antigua! ¡Qué antigua! La que come más piñones sin un minuto. Bueno, más probable. Jordan tiene unas cartas, cuatro cartas, de diferentes pintas, obviamente. Y ustedes deben elegir una, y obvio que la que tenga la menor, el menor número. Nada de esta noche. ¡Tatá! Empezamos con la señorita Barbara, que fue la primera en mencionar. Bárbara, que no la muestre todavía. Catalina. Ariana. Perfecto. Bárbara, ¿cuánto tiene usted? Dos. Catalina. Tres. Cuatro. Bárbara Smith pasa a la zona de rivales. Por favor, prepararse para el show. Ariana sigue en competencia. También usted, la señorita Matilde Molkova. Y la señorita Fernanda Hacto también puede pasar a la zona de amigas. Catalina también a la zona de amigas. Por favor, bienvenida. Que es una de las nuevas de esta noche. Y ahora sí, iniciamos. Temática libre en amigas y rivales. Temuco. ¡Temusco! ¡Temusco! Temusco! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para la señorita... ¡Ay! Martina Labrín ¡Gracias! 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 Tenemos clarísimo, obviamente, la primera rescatada por aplausos del público es la señorita Bárbara Smil. Y la segunda rescatada, obviamente, también por aplausos es la señorita Martina Labrín. Y ahora una de ustedes tres también será rescatada por el público. Porque ustedes votaron, las menos votadas se van a la zona de rivales. Y la más votada de las tres chicas que tenemos acá también es rescatada. Y la más votada por el público y sigue una semana más en competencia es la señorita Agustina Carvalho. Y ahora las compañeras tendrán que definir quién sigue en competencia y quién es eliminada para siempre. Porque ya no hay repichaje, así que la eliminación de ahora en adelante es para siempre. Invito a votar a la señorita Matilde Volkova. Matilde, ¿el por qué de tu voto? Porque el maricón fiesta está bien claro. Ponle por favor. Y vamos a Ariana, por favor. ¿El por qué de tu voto? Porque no, si ya se había ido. ¿Para qué? Vote, por favor. Agustina Carvalho. Vote, por favor. Catalina, por favor. ¿Y el por qué? Porque me gustó más. Vote, por favor. Fernanda Jaxson. Fernanda, te voy a contarle también que usted es la inmune de la próxima semana, ya que fue la más votada en la noche de hoy. Héctor, voto. Por talento. Por talento, vote, por favor. La señorita Eugenia. ¿Por qué de su voto? Seudo colombiano. Pues bueno, qué difícil la decisión. Las dos son mis amigas, pero hay una que la quiero más, está desde el comienzo. Y esta es mi decisión más que nada. Vote, por favor. Martina, voto, por favor. Bárbara. Bueno, está todo dicho. La eliminada de esta noche es la señorita Isidora Meyer. Sigue en competencia. Le hice la oportunidad. Isidora, ¿hay una palabra? ¿Es mi vida? No, feliz, me voy feliz. Y eso. Gracias por todo. Se va feliz y gracias por todo. Gracias a ustedes por venir. Cada día jueves a acompañar a todas estas chicas. Sapo, ya recuerden hasta la una de las votaciones para que lleguen justo, justo a votar. Un beso a Canal FEM también, por supuesto, a toda la gente que nos ve a lo largo de todo el país. Porque este bacté y estos shows lo ven a lo largo de todo nuestro país y también en el extranjero. Así que un besito grande, un besito a Temuco, a toda la gente de Rumors. A nuestro DJ, Daniel, que está ahí. Un besito enorme. Mayra, muy toque, ya está curada, no se puede parar, así que está sentadita. Paris Forever, gracias por todo. A Angelo, Edgar también. A Ricardo, mi nuevo marido que encontré acá en Temuco. Y yo les envío a ustedes con un beso y un abrazo. Mi nombre es Morir. Chuna. Chao. Bueno.